Un video en el que se observa a un grupo de hombres retirando de la vía los diferentes materiales que delimitan el carril de automotores con el de la ciclorruta, viene circulando por redes sociales. Las imágenes fueron registradas en un sector del barrio La Concordia. Ante esto, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, aseguró que no solo este tramo, sino otros de las ciclovías en la ciudad serán levantados. Quiero contarles que en el marco de la resocialización del fallo judicial respecto a las ciclovías, ciclorrutas de la ciudad, estamos levantando unos sectores de la ciudad en un trabajo coordinado con los vecinos de estos sectores, con los comerciantes, para que realmente podamos tener un sistema de ciclorrutas conectado, amigables, con todo lo que es el sistema de transporte alternativo de la ciudad. El retiro de estas ciclorrutas estarían articulados a un nuevo proyecto vial que se visualiza a futuro en la ciudad. Quiero repetir, vamos a levantar algunos sectores y la idea es que pueda con expertos en el sistema de movilidad alternativo, con las comunidades afectadas, podamos darle a la ciudad una solución definitiva donde realmente podamos respetarla, protegerla, disfrutarla y que sirva como medio de transporte alternativo para comunicarnos de una manera mucho más económica, mucho más sostenible en el marco de una ciudad de oportunidades para todos. Este sería el resultado de una petición formal realizada por comerciantes y habitantes del sector, sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con la medida.